La instauración de un proceso penal en contra del señor Arnol Aránez Omete por los actos delincuenciales. Mediante un comunicado de 10 puntos, Adepcoca remitió su pliego petitorio al gobierno, exigiendo una denuncia penal contra Arnol Aránez y la destitución del ministro de Desarrollo Asimismo, exigió que se respete al único mercado de coca en la ciudad de La Paz, evitando la apertura de otras instalaciones similares. Además se pidió la libertad de todos los cocaleros arrestados, la no persecución política de dirigentes de Adepcoca, erradicación de la coca ilegal de zonas rojas, entre otros.